¡Buenos días queridos amiguitos! ¿Cómo se encuentran en esta mañana hoy 20 de febrero del 2015? Bienvenidos a tus devocionales para menores, ciencia divertida para cada día. Hoy lleva como título, no seas un árbol cualquiera. Piensa, si fueras un árbol, ¿cuál te gustaría ser? He observado el enorme árbol que está frente a mi casa. Vi cómo sus ramas se quedaban vacías a medida que el invierno avanzaba. Un día se quedó sin una sola hoja. Pensé que estaba enfermo y que había comenzado a morir. Los meses pasaron. Unos días antes de la primavera sucedió algo extraño. Aquel árbol, con sus ramas secas, empezó a reverdecer como si alguien lo hubiera despertado. A los pocos días, una parvada de ruidosos cotorros, un par de palomas y una pareja de pájaros amarillos, comenzaron a revolver sobre él. Los cotorros pasaban a descansar cada tanto después de comer los mangos del árbol vecino. Las palomas encontraron un buen lugar para dormir bajo alguna de sus ramas. Los pájaros amarillos se han dedicado a despertarme cada mañana con un alegre canto, mientras dejen un gran nido en forma de bolsa. Sé que cuando termine el verano, las hojas volverán a caer. Cuando llegue el invierno, el árbol estará de nuevo seco. Pero tengo la esperanza de conocer a sus habitantes la próxima primavera. Para ellos, su sombra es una bendición. ¿Quisieras ser un árbol seco, cuyos únicos habitantes sean sopilotes que descansan mientras esperan al siguiente animal muerto para comer? ¿O preferirías ser un árbol grande y sano, lleno de hojas verdes, que da frutos deliciosos, con ramas fuertes, que sirven de hogar a buenos habitantes que alegran tu vida? La Biblia dice que es fácil ser un árbol así. El secreto es confiar en Dios. Si empiezas a secarte y quedarte sin fuerzas, el secreto es confiar en Dios. Si tienes miedo y te sientes como miniatura, el secreto es nuevamente confiar en Dios. Salmos 1, del 1 al 3, nos dice así. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Oremos. Amante Jesús, gracias por este día tan bonito. Ayúdanos, Señor, a hacer árboles que dan frutos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, querido amiguito, espero que todos seamos unos hermosos y frondosos árboles que demos muchos frutos. Que Dios les bendiga. Bye.